Buenas tardes y bienvenido a esta conferencia deportiva de Pepe Tatay, a este acto en el que pretendemos visualizar el apoyo, el cariño y la admiración que tiene toda la Villa de Nerva a un joven deportista que se empeña cada día en demostrarnos que nada es imposible. Y si bien es cierto que esta tierra, conocida como de artista, en ella se han producido a menudo apariciones deportivas destacadas que han paseado el nombre de nuestro pueblo allá por donde les llevasen sus pasos, no lo es menos que con cada nueva aparición, como la de Pepe Coicon nos ocupa, el corazón de los hombres y mujeres de este arrabal minero parpita intensamente como si en cada zancada, como si en cada pedazo, como si en cada brazada quisiesemos trasladar la grandeza que atesoramos en estas calles desde hace ya casi 140 años. Pepe nació el 12 de junio de 2003 y aseguran sus padres y familiares que cuando apenas contaba cuatro meses ya estaba en el agua en la piscina municipal, chapoteando, dando sus primeras clases de natación. Esa modalidad deportiva que junto al furbo marcaría su infancia y parte de su adolescencia. Nuestro protagonista vivió una infancia que podríamos calificar como plena, académica y deportivamente hablando, mostrando desde sus inicios un hambre deportiva insaciable, parpándose desde muy temprana edad un afán competitivo y una garra que lo hacían destacar sobre el resto y que lo llevarían a ganar innumerables competiciones de natación a lo largo y ancho de la geografía de toda Huerba. Una magnífica proyección que hoy intentamos escenificar en su máxima expresión como la materialización de un esfuerzo en el que es imprescindible el apoyo económico, pues los duros entrenamientos, los desplazamientos y la dedicación exclusiva provocan dejar a un lado la dedicación a otras ocupaciones sin duda mejor remuneradas. En este apartado es fundamental el mecenazgo, el compromiso de empresas identificadas con esta tierra que entienden esta aportación económica más como el apoyo al deporte de una tierra a la que aman profundamente que como una inversión mercantilista. Doy paso a uno de esos hombres que no entienden la vida sin escenificar cada día el cariño y el compromiso que sienten y mantienen por esta villa que es la suya. Ajunto a la Dirección Financiera de Ingeniería de Suelos y Explotaciones de Recursos, a la que seguramente todos conoceréis como INSESA, esa empresa que es máxima referente nacional del sector minero que orgullosamente pasea su condición nervense allá por donde son requeridos sus servicios. Cedo la palabra a Julio Moreno. Buenas tardes a todos y a todas. Me lo ha jugado un poco José Luis que no me ha dicho de preparar nada. Y nada Pepe, pues desearte que disfrutes sobre todo de las pruebas, que el resultado quizás es lo de menos, que aprendas para las siguientes y demás. Esperemos que tengas un futuro deportivo largo y que todos los que estemos aquí y desde INSESA te podamos apoyar y disfrutar de tus resultados. Muchas gracias Julio. De todo es sabido que la trayectoria de un deportista está a menudo marcada por las lesiones. Con 12 años, Pepe sufre un problema de rodillas que, aunque a priori parecía insignificante, va agravándose obligándole a dejar el fútbol casi permanentemente. Pese a su corta edad, nuestro joven deportista toma una drástica decisión sobre su futuro y echa a un lado también la tratación temporalmente para adentrarse en el mundo del ciclismo donde pronto empieza a destacar. Con 15 años recién cumplidos, participa en la BTT de Minas de Río Tinto y unos meses después se atreve con la Huerva Extrema, que juntaba a través de un durísimo trazado nuestra localidad con Mazagón, convirtiéndose en el ciclista más joven hasta la fecha en completar el recorrido. Este brillante logro le hace reforzarse en sus convicciones, participando a lo largo de los tres siguientes años en una veintena de pruebas de repercusión provincial, regional y nacional y que abarcan distintas especialidades desde el rally hasta la ultramaratón, coleccionando brillantes actuaciones y logrando varios podios. Damos paso a otra de esas empresas que no entienden su vida comercial sin mostrar a cada instante su condición de enervense, exhibiendo a los cuatro vientos el compromiso infranqueable que sienten por nuestra villa. Basta con que te acerques a explicarles algún proyecto, a contarles alguna idea de especial trascendencia para que inmediatamente te pregunten en qué te puedo ayudar. Cedo la palabra a José Manuel Domínguez, director técnico del NERCO en Caminera, esa empresa de telecomunicaciones que está prácticamente en todas nuestras casas y desde luego en todos nuestros corazones. Pues nada, Pepe, desde nuestra empresa he deseado toda la suerte del mundo en esta prueba que vas a hacer y como no puede ser de otra forma siempre estaremos apoyando a todo lo que conlleve NERVA y tú eres un gran ejemplo de ello. Esperemos que consigas todos los éxitos posibles en tu carrera y siempre estaremos ahí para tenderte la mano en lo que necesites. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ossema. Cuando apenas cumple los 18 años, Pepe vuelve a dar un nuevo giro a su vida. Tras tres años de dedicación casi exclusiva al BTT, retoma la natación planteándose su participación en un triatón a modo de prueba. En su primera intervención, escuchen bien, primera intervención, logra la séptima plaza en el Campeonato de Andalucía de triatón olímpico. Este brillante resultado, sin paragón, provoca que se centre definitivamente en esta durísima modalidad deportiva. Es así como empieza una senda cargada de esfuerzo y sacrificio y también de momentos inorvidables y logros deportivos que poco a poco van escorpiendo su brillante historial como el tercer puesto en el 25 aniversario triatón olímpico de Sevilla, el tercer puesto en el ranking nacional de triatrón y sobre todo decenas, centenas de vivencias y aprendizajes que le han escorpido como atleta de élite y como persona. Poca gente sería capaz como Pepe de entender y saber que el deporte es un continuo ejercicio de superación, de levantarse tras la próxima caída, porque indudablemente las habrá. Como aquel accidente que sufrió en el triatón de Huerva, en el que una brecha en el brazo ocasiona un importante daño en el nervio, provocándole la inmovilidad de tres dedos de la mano derecha durante tres meses. En ese periodo, inmerso en la soledad de duros entrenamientos adaptados que persiguen no descuidar su forma física, pero que se hallan muy lejos del nivel competitivo que había alcanzado, baja la autoestima y cesa la motivación enfrentándose a la eterna pregunta ¿sirve de algo tanto sacrificio? Y es ahí cuando al borde del abandono y con la decisión casi tomada decide aguantar un poco más, entrenar más duro, si cabe y entonces llega la mejoría. Pero de esa fortaleza física y mental, de ese empeño sobrehumano, nadie puede hablarnos mejor que ese fiel amigo con el que compartió y comparte tantas vivencias. Uno de esos jóvenes nervenses que está empeñado en que nuestra villa siga siendo reconocida como ese verger cultural y artístico que nos dio relevancia internacional. Actualmente cursa estudios de tercero de composición y segundo de dirección en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, teniendo recién estrenada su última obra. Les dejo con Áger Blanco Vázquez. Muy buenas tardes, gracias Deli por la presentación. He pensado mucho en cómo hacer este discurso, porque para mí parece fácil, pero un poco complicado de cómo describir con palabras a Pepe, que al fin y al cabo ha sido mi verdadero amigo desde que teníamos yo al menos uso de razón. He escrito un mínimamente, un folio, pero por tener simplemente un índice porque no se me vaya a la cabeza. Pero creo que lo que te tengo que decir no te lo puedo decir con palabras escritas en un papel y creo que debes salir desde uno mismo, porque además siempre creo yo que te diría lo mismo que estuviéramos en la ocasión que estuviéramos. Bueno, decirte eso, que desde que teníamos dos o tres años prácticamente nuestro patio de nuestra casa ha sido el paseo. Y quizás sea porque vivimos al lado o quizás sea porque nuestras primas también han sido amigas desde hace muchísimo tiempo, pues hemos tenido una grandísima relación. No quiero que esto sea un homenaje o un cierto reconocimiento a la amistad que nosotros tenemos, simplemente quiero hablar por el motivo que estamos hoy en día, que es por el deporte y por todo lo que estás consiguiendo. Decirte que desde que empezamos en el fútbol hemos compartido muchísimas vivencias deportivas y también en la música, como así es la banda de nuestro pueblo. Y bueno, destacar sobre todo un poco lo que ha dicho Dali, me he ido pisando un poco los pies en lo que quería decir. Creo que si algo tengo que admirar de ti es el afán competitivo que tienes y cómo intentas superarte a ti mismo cada día. De verdad que es algo digno de admirar. A ustedes os podrá sorprender, a algunos de ustedes, de cómo en las primeras pruebas que hemos estado viendo, cómo consigue esas posiciones en la primera prueba. Pero es que a mí no me sorprende, porque sinceramente sea en el deporte que sea, sea en la bici, sea en el fútbol, por ejemplo, o sea en la natación, es que intenta superarse a sí mismo y sus límites se los pone él mismo. Antes ha dicho el compañero también de Insersa, los resultados los de menos. Y efectivamente creo que el resultado los de menos. Pero es que a mí no me cabe ninguna duda, como hemos hablado en otras ocasiones, que tú vas a quedar bien, pero vas a quedar bien no por nada, sino porque tú mismo no te permites quedar mal. A veces es complicado, cuando vienen lesiones, cuando vienen, pues eso es decir, no voy a poder superarme a mí mismo, pero es que tú mismo no te permites menos. Y eso es lo que te hace hoy estar aquí y que este pueblo te esté dando este reconocimiento. Entonces decirte que me siento plenamente orgulloso de ti y aunque nuestros caminos, llegando a una edad más avanzada, se hayan separado de cierta manera, tú con el deporte, yo con la música, lo bonito creo yo es volvernos a reencontrar después de tiempos sin vernos y hablar de nuestros objetivos y de nuestras metas, que creo que eso es lo que hace grande una persona, tener objetivos y tener unas metas. Así que nada, muchísimas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, Ángel. Volvamos a ese momento en que vuelve a recuperar la sensibilidad. En apenas siete meses, todo varía, y de no tener sensibilidad en la mano y plantearse seriamente el abandono, pasa a conseguir la sexta plaza en el Campeonato de Europa de Triatron. Todo un sueño hecho realidad que venía a imponerse a la pesadilla de las lesiones. Desde entonces, todos son buenas sensaciones y duros entrenamientos. Preparándose adecuadamente ante una temporada que se antoja cargada de reto. Así, en mayo, participará en el Campeonato de Andalucía, teniendo prevista también la participación los triatrones de Huerva y Sevilla, que le servirán sin duda de preparación para esa esperada cita en octubre, en la que tomará parte en el Campeonato del Mundo de Triatron, llevando, como a él le gusta decir, a los cuatro vientos la bandera de España en el pecho y la de Nerva en el corazón. Cedo la palabra a Rafael Prado, alcalde de Navillana. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Estar hoy aquí era... Hoy cumple mi hijo siete años y estaba a punto de apagar las velas. No he visto apagar las velas porque tengo a otro pequeño que lo he visto crecer y que ese pequeño es Pepe Tatay. Y entonces este cumpleaños, este momento de celebración, de presentar unas pruebas importantes como la que tú vas a hacer dentro de unos meses, pues no podía faltar. Así que hoy, doble cumpleaños. Y de Pepe Tatay, pues, a ver, lo conocí desde hace muchísimo tiempo. Conocí a un chaval con muchísimas ganas. Conocí a un chaval que sabíamos que se planteara lo que se planteara en su momento. Él iba a seguir con su manera intrínseca desde aquella figura en los doce años que ya marcaba. Pero yo creo que lo más importante es un poco lo que se ha dicho aquí. Pepe, recordando el poema de Cavafis, que se llamaba Ítaca, lo importante al final no es la meta, sino el camino. Y Pepe es de la gente que disfruta el camino. ¿Por qué? Porque tiene ilusión, porque tiene ganas, porque tiene fuerza, porque es una persona de verdad. Y si te tiene que decir lo que te tenga que decir en ese momento, te lo va a decir con educación, pero te lo muestra de manera auténtica. Y eso al final, esa autenticidad que todos conocemos en Pepe, es lo que hace que las cosas sean más verdad o menos verdad. y en el deporte es una de las cosas que no se pueden omitir. Por eso, esos éxitos y esa garantía que a ti te preceden es lo que te hace, lo que te permite seguir en el camino por esa conciencia de ilusión y de ganas por creer en lo que tú haces. Porque te da por esto, pero si te dirá por otra cosa, yo creo que sería el mismo tesón y las mismas ganas. Entonces, ahora lo que nos queda, yo creo que nosotros como pueblo, estar aquí apoyando a un deportista nervense, yo creo que son, pues bueno, aire, oxígeno, fuerza y que estaremos todos pensando cuando estés haciendo las pruebas en Sevilla y en Málaga, pues, mostrarte todo nuestro ánimo, nuestros aplausos para que te lleguen y tengas esa energía positiva desde tu pueblo. Pero sigo insistiendo en lo mismo. Pepe es una persona especial, es una persona que no se rinde, es una persona, es un deportista que cree en él y que cree que las cosas imposibles se pueden conseguir y puede ser un ejemplo de nervense actual. A mí es el nervense que me gusta, el nervense que va por el paseo, va contando lo que hace, va contando lo que dice con ilusión porque cree en el proyecto que tiene ahora mismo encima de la mesa y posiblemente Pepe Tatay pues sea lo que tengamos que empezar a sentir los nervense, ese Pepe Tatay interior de ilusión, de ganas, de que se pueden hacer las cosas, que se pueden conseguir los objetivos que uno se marca y que lo importante al final de todo esto es lo que hemos dicho, no es ya solo llegar a la meta, sino disfrutarlo en el camino, pasarlo bien en el camino y eso estoy seguro que tú lo vas a hacer tanto en Sevilla como en Málaga y nosotros lo vamos a disfrutar también viendo cómo obtienes tus éxitos, tus triunfos, que tus triunfos son los triunfos de Nerva. Por lo tanto, gracias Pepe por ser como eres, ser como has sido y gracias también a los patrocinadores que en esta labor tan de participación y de colaboración con el deporte a nivel individual o colectivo pues es un punto también a destacar porque muchas veces bueno, las cosas cuestan dinero y sin dinero es muy difícil funcionar y ya todos lo sabemos, ¿no? por lo tanto, gracias Insersa, gracias Nel que se acuerden de los deportistas de nuestro pueblo para que esa ayuda pues haga que sea posible su sueño. Pepe, toda la suerte del mundo desde nuestro pueblo y lo que pido es un aplauso ahora mismo que lo llenes de energía y para que estos últimos entrenamientos que te quedan te lo recuerdes en este momento que estamos viviendo ahora mismo. Un fuerte aplauso para Pepe Tatay. Muchísimas gracias Rafael. Bueno, pues después de esta ronda de intervenciones solo nos queda escuchar detenidamente con la atención que merece a Pepe Tatay compartiendo ante con ustedes el reto que ambos nos hemos marcado y aunque complicado esperamos llevar a cabo realizar una prueba de su especialidad en Nerva que permita a todos los hombres y mujeres de nuestra tierra animarle en directo y mostrarle todo el cariño y la admiración que le tenemos. Con todos ustedes Pepe Tatay. Bueno, buenas tardes a todos, autoridades, amigos, familiares y pueblo de Nerva. Suena mucho grado en la vida en público hoy para mí no es un día por quien gracias. 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 Empiezo. Autoridades, amigos, familiares y pueblo de Nerva. Hoy para mí no es un día cualquiera. Es el día que todo deportista sueña en algún momento de su vida. Pero sobre todo lo espera el vecino, el amigo, el hijo, el paisano que desea tener al menos una vez en su vida como he dicho. Tras todo lo que habéis escuchado esta tarde, Insersa, Esnel, mi amigo de toda la vida, Ángel, Rafael, que para mí no es Prado, Rafael, esto es continuamente bajones, subidas, alegrías, baches. Podéis haceros una idea porque lo que han dicho lo han descrito a la perfección. No he podido evitar emocionarme tanto ahora como ahí sentado porque esta serie de personas me han ayudado muchísimo y son muy importantes para mí. tengo muchísimo cariño pero ahora yo iré un poco más allá. Si una cosa tengo que destacar en este camino sin duda la palabra es aprendizaje. Es lo que define lo define la perfección. Poniendo el cuerpo al límite he aprendido de que nada sirve correr un kilómetro a dos cincuenta si tu mente no es capaz de funcionar luego. He aprendido que por muy acompañado que te sientas en el camino y el proceso al final en la hora de la verdad te quedas solo frente a tus pensamientos y todo va a depender de cómo lo gestiones. Si esta falla falla todo. Así que no hablo solo deportivamente. he aprendido también que los errores se pagan que se cometen y dejan marcas en ti y a las personas que están a tu lado y te quieren. De nada sirve anclarse en los actos personas o momentos que hasta el mensaje el aprendizaje y úsalo. Solo así te vas a volver a mejor calle. He aprendido a agradecer a todos y a todos lo que de alguna manera te ha aportado y te han hecho mejor. Puedo dar mis referencias puedo estar aquí hasta las 10 de la noche de verdad dando referencias y sabéis lo mejor que en ninguna de ellas vais a saber si hablo del deporte o de la vida. Es la magia es la magia del deporte es el verdadero trasfondo de la famosa frase el deporte es vida. Bendita vida. Al principio realmente no no entienden nada de esto. Te pones a competir te pones a hacer pruebas te pones a practicar deporte muchos de aquí sois deportistas no lo pasa desapercibido simplemente te centras en ir al gimnasio salí a correr muchas veces por hobby por verte bien porque te lo recomienda tu médico pero muchos sabréis como he dicho y sois deportistas aquí comienzas a hacer deporte por simple hobby y acabas entendiéndolo todo el tiempo te abre una ventana una ventana que te muestra que el deporte realmente es un comienzo camino y destino a día de hoy no conozco y que no conoceré cosas de igual aporte a los sentidos y a la vida que es deporte no me quiero alargar mucho más quiero que mandaros un mensaje no escrito quiero mandaros un mensaje a todos vosotros que cada uno aquí tendréis vuestras batallas internas tendréis vuestros objetivos habréis dejado en casa vuestras cosas y tendréis a la vista muchas más no hay nada imposible no hay absolutamente nada imposible que nadie os diga nunca que no podéis hacer algo porque esa persona que te dice que no vas a poder hacer algo que no tienes lo que hay que tener para hacer algo es la primera que teme verte haciendo así que cárgate de esa gasolina sin odio ninguno porque al final eso es gasolina y usa esta simplemente hazlo por ti no por impresionar a nadie no por hacer nada a nadie a mí me da igual quedar aquí último en octubre porque ya me habré superado a mí conforme al campeonato de Europa del año pasado me da exactamente igual quedar último en esa y en cualquier otra si yo salgo contento y llego contento a esa meta en Málaga yo ya habré ganado así que quedaros con ese mensaje hoy estoy aquí mañana estoy aquí pasado voy a estar aquí pero este ha aprendido así que no quiero dilatarme más solo deciros que el próximo octubre voy a llevar a Nerva voy a llevar a este ayuntamiento voy a llevar a todas las personas que estáis aquí en el corazón y va a ser un momento único así que muchas gracias a todos por venir muchas gracias a cada persona que lo ha hecho posible a mis padres a mi familia a mis amigos y no sé si se quedará egoísta pero sobre todo gracias a mí así que nada aplausos 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 aplausos